Hola Angie Hola Martu ¿Cómo estás amiga? Estoy muy bien Estoy muy bien acá tomando mate en Buenos Aires Yo también estoy acá tomando mate en Italia Pronto ir a Argentina Bueno, te presento Bueno, antes que nada, gracias Gracias Por ser mi primera Te elegí porque sabía que me ibas a cuidar Bueno Estoy al aire con Angie de Rico Angie es la bloguera detrás de Titín Round the World Y hace ya, ¿hace cuánto ya Titín? 5 o 6 años que estás Con el blog, sí Viajando Ah, viajando 6 6 Viajando 6 y con el blog 4 y medio 5 Y lo que le dije, y lo que te decía ayer Es que lo que me encanta es que haces de tu prioridad Viajar y compartir tus viajes Y sobrevivir, viajar y sobrevivir Para contarlo porque Me descostillo de la risa con todas tus anécdotas bizarras Y me quedo como, quiero más Quiero más Es que no sé por qué tengo un imán, boluda, para que me pase todo Es como, no sé Bueno, creo que tiene que ver con lo que te mandaba de la entrevista Del azar y las experiencias y la creatividad es como Viajas de una manera, para mí, ¿no? Que ya sé como más rato que te conozco yo a vos que vos a mí Pero viajas de una manera que es como que invita a Que pase como un montón de experiencias Pero que vos también estás abierta a recibirlas Y a vivirlas Porque por ahí otra persona dice como Ay, esto es cualquiera O no, yo esto no voy a hacer Y vos es como que nada que ver Y eso me encanta de vos, boluda, realmente ¿Podemos decir malas palabras? ¿Ahora iré? Sí, ¿no? Sí, sí Todos adultos Sí, creo que dije dos palabras y boluda seguía Así que si no se podía Ya la cagamos de entrada Así que Nada, te iba a decir La cagamos Te iba a decir que Que me gustaría que arranquemos Hablando de Nada, más experiencias bizarras Que te hayan sucedido Y me pasó que Me obsesioné por tu culpa Me obsesioné con Mongolia Y ahora es como a todo el mundo le digo ¿Dónde te vas de viaje? No, yo me voy a Mongolia Yo me voy a Mongolia Y nada, bueno Empezá contándonos Lo que Las impresiones que te hayan quedado O cómo terminaste yendo Yendo a un destino Que por ahí no es como tan tradicional Mira, Mongolia O sea, yo quería En realidad mi cabeza Mi plan era Cruzar Rusia O sea, yo quería Tomarme el tren Y hacer todo El transiberiano Y justo Se dio la casualidad Que tenía unos Unos amigos chilenos Que son los que fui a visitar ahora Ellos estaban viajando Como por toda Asia Que se yo Y también querían ir a Rusia Pero Ellos querían pasar por Mongolia Antes Y fue como Yo en ese momento Yo estaba en Corea Por segunda vez Y Había vuelto Y Y fue como Juevan a Benite Y hagámoslo juntos Y Vos después O sea, en tren Cruzamos Todos para Rusia Después O sea, ellos igual Lo iban a hacer rápido ¿No? Ellos Apenas cruzamos A Rusia Se tomaron el tren Directo a Moscú Y yo ahí me quedé Un mes y medio Yo como Bueno, estaba Me fijé Y tipo de Corea Mongolia El vuelo estaba Que te digan Hace 200 dólares Listo O sea No tenía que pensarla Mucho igual Y fue joya Porque Que yo de otra forma No sé si Yo planearía Tipo no sé Si me iría de Argentina A Mongolia O no sé Es como que No era algo que Muy práctico Ir a Mongolia Y estando en Corea Era como joya Ah, porque aparte Decían para ir a Mongolia Ahora creo que sacan Una visa para Argentina No estoy seguro Pero En ese momento Tenías que aplicar A la visa Y Como que solo podés sacarlo En embajadas De Mongolia Digamos A la visa Y solamente Hay embajadas En los países Dimitrofes Y No me acuerdo Creo que uno de Europa Una cosa así Pero Es todo Asia En todas las embajadas de Asia Podés sacar la visa Para Mongolia Y fue como bueno Estaba en Corea Estaba en la embajada Era como que Se fue dando todo Y fue bueno Listo Y lo decidí Igual Típico también Siempre hago las cosas así Tipo De dos semanas Para otra Así que A los pedos Tuve que hacer todo Y la verdad O sea Lo bueno fue Que no planeé nada Que igual nunca planeo Porque me da Así como decía Planear Así que como que fui Sin expectativas Sin nada O sea Como que estaba feliz De volver a encontrarme Con mis amigos Y era lo único Que Como lo único Que me motivaba Más allá de obvio Estar Ir a otro país Y qué sé yo Y No Y la Bueno La gran cagada De eso Fue que Mongolia Sí Fue un país Que Que debería haber averiguado Un poco Antes de llegar Porque Cuando llegué Yo Viste Bueno Te debe haber pasado ¿No? Cuando hace mucho Estás viajando Es como que Después te empezaba a confiar Es como que yo En un principio O sea Soy medio desvolada igual No soy muy organizada Pero antes era como que Uy no Un país nuevo Voy a averiguar algo O como No sé Como irme a un cuarto A la ciudad Y ya ahora Es como Me da lo mismo Primero voy Y después averiguo Ya está Y con Mongolia Hice eso Y que me tomé El avión en Seúl Llegué a Mongolia Creo que eran Las 4 de la tarde Una cosa así Y había visto online Voy a averiguar online Y decía que no había O sea Que había taxis Solo taxis Del aeropuerto Al centro El centro Sí Y Pero que eran carísimos Que sé yo Que lo que te recomendaran Era caminar 2 kilómetros Hasta como Hay una autopista Caminar esos 2 kilómetros Y de ahí Hacer dedo Porque Como que la gente sabe Que los taxis son caros Entonces como que Se usa mucho Que cualquier persona Te frene Y te cobre igual Por llevarte hasta la ciudad Pero Como mucho más barato Que el taxi Y dije Ah bueno Listo Joyo O sea Eso es todo lo que necesitabas A ver El fin de la historia Bueno Me tomé el avión Que yo aparte Un avión re pequeño Nada Y llegué Y llegué Y claro Salgo así Y el aeropuerto O sea El aeropuerto De Bulan Bator Que es la capital Y que yo Espíritu esperándome Aparte venía de Corea Que es torre moderna A ver de gigante Y llegué a volar Un nada Tipo un descampado Creo que deben llegar Dos aviones por día Y uno era el mío Y O sea Llegué La inmigración Era nada Volar no sé Tres puestitos Y pasé así Y claro Se abrió la puerta No había nada Ya eran como Si 4 o 5 de la tarde Y dije Ah bueno genial Hace de noche Yo acá No tenía plata de Mongolia Obvio Nunca había cambiado Porque dije Ah cambio el aeropuerto No había en el aeropuerto O sea Después me enteré que había Pero bueno Dije ¿Qué carajo hago? Y aparte Apenas Apenas se abre la puerta Este cuando salí De migraciones Lleno de mongoles O sea Tipos gigantes Así el típico mongol Bueno Más mal que con rapa moderna Pero así como Esos Todos grandotes Gordos gigantes Y me vieron Y se me empezaron A venir encima Así pero como Muy agresiva Tipo Lady taxi taxi Y yo Bueno Tipo No no gracias Y como que Seguí caminando Pero me seguían Volví Y se fue como Poniendo bastante intenso Y dije Ay Ahí empecé Me pasa por boludo Porque nunca averigo Lo que toca averiguar Y que no sé qué Me re enojada Y ya un poco Con cabazo Ya agarró la noche Acá Sin plata Aparte sin nada Hay como un punto ¿No? Sí Ahí digo O sea Un equilibrio Y me metí un café Que es el único café Que había Me meto Como para Huir de los tipos Y poder pensar A ver qué hacían Y Apenas entro Había un tipo Como Otro mongol Pero así como Pidiendo plata Tenía unas estampitas Qué sé yo Y se me vino Cuando me vio extranjera Se me vino encima Y tipo Me decía Como que se había Incendiado su casa Un inglés así Medio pedorro Que le diera plata Y yo era como No tengo plata De Mongolia Tenía pesos argentinos Y un par de Buenos coreanos No te sirve Nada de lo que tengo O sea No tengo dólares No tengo euros Era como Al pedo ¿Qué querés? Peso argentino Tomá Y el chabón Como dólar Dólar Me pedía dólar Y yo como No tengo O sea No tengo Y Y como que se empezó A poner cada vez Más agresivo también Y ahí en un momento Me ve una mina Una tipa de Mongolia Y viene Como Qué bueno Qué te pasa No sé qué Digo No Es que me está pidiendo No tengo Y entonces la mina Empezó a hablar con el tipo En mongol Y como que se fue subiendo De tono la cosa Así como Que se puso Todo bastante intenso Y la tipa dice Bueno como que Ella le quiere dar plata Y el chabón agarra la plata Se la tira Y por medio que la empuja Y yo ahí en el medio Este Mongolia Y ahí empezaron A levantarse otras minas Y como que vinieron todas Tipo Me defendí Me corrieron a mi costado Qué sé yo Bueno Lo echaron al tipo Y yo ahí diciendo Ay por favor Tipo ¿Quién me mandó? O sea ¿Por qué hago estas cosas? ¿Por qué me tengo que someter a esto? Que ahora igual No pasó nada grave Obvio Y ahí mismo la mina Tipo Me empezó Toma Todas las minas Tipo Pero hay como Venezuela Que sé yo Y como Tipo ¿Dónde te vas a quedar? ¿Dónde vas? No sé qué Y yo como Bueno el hostel Que encima el hostel Obviamente era el más barato Que habíamos encontrado Porque eso lo reservamos Quedaba en un suburbio Viste cuando ponés Viste cuando ponés Buscar por Más barato Más barato Te quedan 20 kilómetros Del centro Y después ve las reviews Tipo No vayan a este hostel Y no Y la tipa La tipa esta La primera que vino Me dijo No mirá Yo vine con mi esposo Vinimos a buscar Un amigo de Corea Que tenía mi mismo vuelo Que venía No sé a qué Así que te llevamos Me llevaron ellos En auto Hasta el centro De la ciudad Me dieron plata Me dieron comida Tipo Porque bueno Arrancó hacia los tumbos Mongolia Pero Pero a mí también Siempre pasa viajando O sea siempre Una mala Y siempre sale alguien Y te defiende Una buena Una mala Una buena Y viste que Y Nos pasa como que Llegás a un lugar Y uno no puede evitar Es como que uno se adapta Al lugar Donde uno estaba Como decías Vos estabas como ya Súper acostumbrada A Corea del Sur Y uno viene como Con ese chip Sin quererlo ¿No? Sí Y llegás a un lugar Que es totalmente distinto Y es como Nos pasó a nosotros Con Diego El año pasado Que estuvimos en Copenhague Una semana En Dinamarca Que imagínate Es como la meca Del orden Claro Y de ahí Nos fuimos a Estambul En Turquía Y claro Y ya antes de subirnos Al avión Era como Familias Y matrimonios Con diez pibes Y todos bebés Y todos llorando Y yo estaba fascinada Porque a mí ese contraste Es por lo que me gusta viajar Claro Claro Y Diego era como La primera vez Por ahí que estaba En una situación de viaje De ese tipo Y como que estaba Viste Y llegamos Y era como Encontrar Encontrar Donde tomarnos El micro Y era como Todos gritando Y obviamente Un montón de seguridad Pero era como Medio caos Y Estábamos a miles A 60 kilómetros De la ciudad Porque era El aeropuerto Que estaba más lejos Y nosotros No habíamos planeado Ir a Turquía Porque En realidad Esto que vos decías De que uno se relaja tanto Cuando nos fuimos A tomar el avión Nos dicen No, pero se pasan De los días En la Unión Europea Tienen que comprar Un pasaje Fuera de la Unión Europea Y así como Ah, ok No me había No me había avivado Y Nada, así fue como Terminamos yendo a Turquía Yo feliz Porque el sueño de mi vida Siempre fue ir a Turquía Mira Y Y Nada Entonces Esto está buenísimo Porque Viste que A veces uno Tiene que aprender A lidiar con la incertidumbre Y por ahí Para algunas personas Es más natural Pero para otras personas Es como muy Como que hay mucha resistencia Ahí Entonces Nada Me gustaría saber Porque eso es como una Máster En lidiar con la incertidumbre Más allá de que es algo natural En vos ¿Cómo ¿Cómo encarás esos cambios? O Sí Un poco ¿Cuál es como Tu proceso mental Para pasar por Esos momentos? O También como ¿Qué recomendación Le darías a alguien Para Sí Adaptarse Y acostumbrarse A la incertidumbre Pero también hacerlo Con Con conciencia ¿No? Sí Yo creo que igual Inconsciente Bueno No tan inconscientemente Pero conscientemente Yo creo que lo busco O sea A mí Me pone Me encanta Ponerle Llegar a un país Nuevo Y Como que Igual siempre Como viajo lento Es como que siempre voy Y siempre me quedo en algún lugar ¿No? Fijo Ponerle por menos un mes Y Es como que Me encanta todo el proceso De encontrar la verdulería Ponerle que más me gusta No sé Encontrar el banco O qué sé yo Ahora Cuando ya pasaron No sé Tres semanas Un mes de eso Es como Ya sé dónde está la verdulería Ya sé dónde está todo Ahí ya me empieza a agarrar Ansiedad Es decir No puedo O sea No tolero No tolero acostumbrarme O sea Yo cuando me di cuenta Que me acostumbré a algo Me empiezo No sé Me da angustia Y Por eso yo creo que igual En mí La incertidumbre Es como que yo creo que la busco A propósito Obvio que poner En este caso Ahí te estoy hablando Una pavada ¿No? Donde está la verdulería Pero Que yo En el caso de Mongolia Sí Ahí fue como Que yo Eso Buscar el equilibrio Saber que a veces vas a un lugar Que Yo igual soy fiel creyente Lo voy a sostener toda la vida Que el mundo es genial Y siempre hay mucha más gente buena Que mala O sea No hay discusión Sí Totalmente Pero sí Obviamente hay países Que te exponen más que otros Entonces en esos casos Sí ser un poquito más Consciente Y capaz Sí Averiguar Qué sé yo O intentar que Intentar que lo que quede librado al azar O a la incertidumbre No sea nada peligroso Digamos No te digo Reservar El hostel Con 500 semanas de anticipación Y asegurarte que No porque ahí también Estás quitando toda la magia A lo lindo De viajar Que es que te sorprenda O Conocer gente sin querer Y qué sé yo Pero sí capaz Eso Y te digo Fijarte el destino Al que estás yendo Y ver en ese caso Si es necesario Capaz la planificación O no Porque yo Yo también soy fiel creyente Que siempre todo Se va acomodando En el momento Pero suponete Que en ese momento No sé Esta mina no aparecía Ella fue La que me indicó Dónde Dónde está el puestito Para cambiar plata Ahí en el aeropuerto Pero suponete No sé Yo no me cruzaba Con esta mina A mí nadie me habló En inglés En el aeropuerto Y yo no sé Qué hubiese O sea Honestamente No sé qué hacían Bueno Me hubiera tenido Que tomé un taxi Pagarlo mil dólares No sé Pero es como que igual Hubiera estado Medio complicada Yo creo que Mi recomendación Es capaz De ser un poquito Más coherente No como yo De ver El destino Al que estás yendo Qué tanto Puedes dejar Librado al azar O sea Yo prefiero Igual Me encanta La incertidumbre Me encanta no saber Me encanta arrancar de cero Me encanta Amo perderme Me encanta Tener que sacar el mapa Bueno El celular ahora Con el celular Y que la gente me vea Y venga y me diga Si estoy perdida Y qué sé yo Y no encontrar el lugar Me encanta Como que no sé Y es increíble Y es increíble a la gente Cómo le encanta Cómo ayudarte Me ha pasado De estar en el aeropuerto Y no me aceptaban En China Y no me aceptaban La tarjeta En ningún lado Y vino un chico Y me toca la espalda Y me dice Tomá Y me dio su comida Dice Que me imagino Que tendrás hambre Ay mi amor O también En Estambul Estaba en el En el barco Cruzando Al centro Y dos señoras Que tendrían No sé Súper grandes Con los bastones Y me miraban Y me ofrecieron De su pan Y tomamos té Y yo les di agua Cuando se les terminó el té Les di agua Del termo Para que tengan más Y esas son todas las cosas Que pasan Cuando por ahí Uno libera un poco Ese control Que claro O sea No quiere decir Que uno no tenga Un peso guardado O un poco Un plan de De backup Para animarse Como a salir A la vida Pero Sí es verdad Que creo yo también En En la bondad de la gente Aún en los lugares Más caóticos Y a veces son los lugares Que más te sorprenden Porque la gente Es como más empática Sí También Escúchame Y vos Entonces Vos ya viajabas de chica O sea Previo a Haber Empezado a viajar Como más a lo grande Y a vivir en el exterior O sea ¿Cómo ¿Cómo era tu vida antes? ¿La vida pre? La vida pre La vida pre Yo estaba en Junín Y Como O sea Siempre me gustó mucho La música británica La música El rock en general Me encanta Y mis viejos Escuchaban mucho Los Beatles Los Rolling Queen Entonces yo como que Mamé todo eso Y a mis Trece Catorce O por ahí Conocía Oasis La banda Oasis Y ahí me hice Mega fan Mal Y empecé a ver entrevistas Y es como que Escuchaba Como que no sé ¿Viste? Yo iba inglés Antes Y En ese momento Es como que Viste que te enseñaban Tipo el inglés de Londres Y vos veías Todo ordenado Y el colectivo Dos pisos Y qué sé yo Yo conozco a estos tipos Los de Oasis Que son de Manchester Como re pobre Los chabones Re cabeza Así como que Qué onda esta Inglaterra Que no es la que yo conocía Sí El pibe de barrio El pibe de barrio Bien pobre Así Y claro Para mí Inglaterra Era la reina Viste el palacio Que se yo Era como que de repente Estos cabezas La ¿Cómo se llama? Tipo la campera Adidas Así Nada que ver Y dije bueno Me empecé a escuchar Entrevistas De los chabones Que se yo Era como Claro Mostraban el barrio Donde ellos vivían Y era nada que ver A lo que yo había visto Y ahí como que Me empecé a obsesionar Soy bastante obsesiva Y dije Ay por favor Necesito ir a Inglaterra Necesito ir a este lugar O a las ciudades Tipo pequeñitas Del país Para ver Porque aparte Viste las casitas Todas iguales Ladrillo Como me moría Por conocer eso Y dije bueno listo Obsesionada Si quiero ir a Inglaterra Quiero ir a Inglaterra Quiero ir a Inglaterra Y viejo obviamente Bajá de acá pendeja Primero que no hay plata Segundo que Ni nosotros salimos del país Vas a salir vos Olvidate Y segundo como Sos adolescente Estás obsesionada Ahora ya se te va a pasar Como que bueno No yo quiero 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 ir a Inglaterra Sí Bueno fueron pasando los años Yo Ah Iba a cumplir 15 Y dije bueno listo Quiero viajar A Disney Porque o sea Quería salir del país Quería hablar en inglés No sé Quería experimentar Y justo volvía Yo cumplí los 15 En 2002 Y en 2001 Había sido lo de Las Torres Gemelas Entonces era todo un caos Y era bueno no Entonces como que nunca Nunca podía viajar Y dije bueno listo Estaba re enojada Así como No poder viajar Y dije bueno Aparentemente O sea mi viejo era Primero tenés que estudiar No la típica No tenés que estudiar Y cuando trabajes Y tengas tu plata Y tu trabajo fijo Y tu familia Y tu perro Y el departamento Y todo Ahí viajarás Y harás lo que quieras Pero ahora no Yo era bueno Y dije listo Ya está me recibo Apenas me reciba Acomodo el lugar Me voy Y en mi cabeza era Me voy a Inglaterra O sea porque Pero en ese momento Yo creía que igual Porque no existía esto De vivir viajando O sea no conocía a nadie Que viajara O sea si la gente que viajaba Era gente con trabajo De oficina Que los mandaban Con él Y volvían En fin No alguien que diera vuelta O sea el que diera vuelta Era un hippie muy grosso No había otro No había un intermedio Y me metí a estudiar Traductorado de inglés Porque una amiga O sea no sabía ni qué estudiar Aparte estaba renegada Yo quería viajar Era como no No me interesa nada Yo quería viajar Y una amiga La hermana de una amiga De mi vieja No sé qué Era traductora Y la flaca viajaba La mandaban de empresa en empresa Claro después me enteré Que la tipa Ataque de pánico Estaba re loca Porque tipo La re explotaban Pero bueno eso no lo supe Hasta después Y bueno Me metí a estudiar traductorado Que a mí me gustaba Pero era como O sea era como Yo tenía una meta Que era viajar Y me meto en una empresa Que me manden a viajar Y en el medio Cuando no me gustaba La carrera Ni nada Me dije bueno Como que el arreglo Fue con mis viejos Bueno cuando te recibas Te regalamos No me acuerdo Bueno unos dólares Y dije bueno Como el viaje Me voy a Inglaterra Al final así Me recibo Me voy a Inglaterra Tipo dos semanas Y después vuelvo Y ya arranco mi vida Formal La vida de verdad La vida de verdad Claro